Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiere vivir así Vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiere vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de entestín El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro enamorado 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 No te encuentro enamorada Ciudad de un amigo ¿De un amigo accidentally? No te encuentro enamorado No te encuentro enamorado Considero, ay, si tú me quieres, ay, dímelo, dímelo yo Niña bonita, ay, si tú me quieres, como yo, yo te quiero aquí Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, este ritmo que tocamos Cosirei, ya un amor sincero, de que el amor tanto yo busqué Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, este ritmo que tocamos Lai, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.